Sí, bueno, me deja con satisfacción porque seguimos avanzando, quizás hoy no fue nuestro mejor partido, fue complicado, el rival sabe lo que juega, entonces no fue nada fácil, pero muy satisfecho por la actitud de los muchachos, un gran trabajo, una gran labor. Sí, este equipo, este equipo que jugó Tigres tiró el partido pasado como 16 penales, hasta el arquero le tiró penales, creo, ¿eh? El Guzmán, jugó con Guzmán, Atlas, New England también tiraron 16 penales también, si no me equivoco. Digo, Tigres jugó con Guzmán, Aquino, Pizarro, Samir y Angulo, sacó al flaco Reyes, Vigón Carioca, Lainez por derecha, Quiñones por izquierda, al revés, ¿no? Porque Quiñones normalmente juega por derecha, Lainez jugó por izquierda, Gorriarán por detrás de Gignac, así se movió el equipo, normalmente, digo, una alineación, como yo te digo, familiar, ¿no? Normalmente Tigres juega así, me extraña lo de Reyes, ¿no? Por ejemplo, porque me parece a mí que Reyes venía jugando de una manera muy satisfatoria en lo que terminó el torneo pasado, en lo que fueron campeones y ahora que arrancó este. ¿Quién llega mejor, Paco, al Clásico, Monterrey o el campeón Tigres? Pues fíjate que los rivales han sido distintos, yo creo que llega mejor Tigres, porque Monterrey, porque Monterrey para mí hoy tuvo muchas transiciones de, los Timbers los sometieron muchísimo, sobre todo en el segundo tiempo, y se salvaron de muchas jugadas de gol que les provocaron, ¿no? Y yo creo que para mí todavía el Tano no encuentra una alineación que sea más sólida, ¿no? Tigres yo creo que sí está más encaminado en ello, ha repetido más alineación, pero sí creo que todavía hoy le llegó Canales, empezó a jugar hoy, todavía no se encuentra un ritmo de partido como el que nos tiene acostumbrados, y Tigres para mí yo creo que siempre, ya tienen mucho tiempo jugando juntos estos jugadores, se conocen perfectamente, y bueno, también tienen ahí a Guiñac, que aparece en el mejor momento para poner a Tigres donde nos tiene acostumbrados, ¿no? A mí es lo que no me gusta nada más. Pero sí es una lástima que se enfrenten Tigres y Monterrey, para mí sí es una lástima que se enfrenten. Pero ¿sabes qué, Paquito? A mí lo único que sí no me gusta de estos Tigres en esta Leagues Cup es que ha ganado por la mínima, su fase de grupos tuvo complicaciones con sus adversarios, y también el que no pueda golear, así como lo que hablaba del América, es un equipo que tiene todo para golear, entonces ¿por qué nada más ganan por la mínima? Y hoy le sufrieron, ¿eh? El gol de Guiñac entra hasta el minuto cincuenta y tantos, pero al final le sufrieron para meter ese gol, entonces es un equipo que tiene también para mucho más, y si va a estar llegando así hasta el final, no es un equipo a disfrutar. Pero el rival... Pero en estas instancias... Sí, pero todos los rivales que ha tenido... Ya son duelos cerrados, ya son duelos cerrados en estas instancias. San José, San José y Portland, ¿se ganó por uno a San José? Digo, el América no gana, no a cero. No puedes golear a todos los equipos. Es complicado. No, pero eso no es un rival. O sea, pues estamos menospreciando un poquito a los equipos de la MLS. Pero entonces me estás diciendo que todos son equipazos con los que se han enfrentado. No, ninguno. Bueno, el que sí trae el patrón de ser conformista es Tigres. Ella está en el estadio. No sé. Ella está en el estadio. Si se pone la camiseta, por supuesto exiges, ¿no? ¿Tú qué opinas, Claudio? A ver, mi Tigres. Yo decía que se vuelven partidos muy parejos en estas instancias. O sea, quisiera uno que golearan los equipos mexicanos, pero hay que reconocer también que los equipos de la MLS son fuertes. Pues bueno, el equipo de Vancouver, la verdad que también no es un equipo así tan poderoso, ¿no? El equipo de Sartini. Contrario a lo que se enfrentó Rayados con Portland, que Tigres le ganó, pero igual tuvieron cierta ventaja con un jugador de más, ¿no? Expulsaron al hombre importante de Portland. Y insisto, son partidos, tengo, muy cerrados que hay que aprovechar la contundencia. ¿Algún comentario, profesor? No, no, yo para sanjar este tema. Yo digo, a mí me parece, digo, todo el mundo quiere. A mí me encantaría que la América ganara 5 a 0.